Hola gente de Youtube, como les va, soy Sonic.exe, gracias por el apoyo que le dieron al canal estoy muy, impresionado el día de hoy les, traeré un tutorial de, como descargar Sonic.exe simulador para Android, si lo querés probar solo estará en la descripción y comentario fijado. Gracias por ver el video. Ja 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 ja, al fin soy protagonista de esta mierda guaja. Venid para acá una. No, 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 no. No, 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 no. Me pondré a correr porque voy a rebajar 2 kilos XD En fin pero lo que me pregunto es ¿Por qué el creador de este canal Se parcece mucho al personaje de Freedite Night Funkin HD MiG4 O sea mommear este en estilo HD Y en la tercera canción Preguntas que no me dejan fumir por la noche XD Ja 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 pelada morirás en manos mías muajas ¡Vamos! 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 Oh my gosh, there he is No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.